Nos estamos yendo Frida, nos vamos, nos vamos, nos vamos Buenos días, alegría, como estamos amigos, buenos días, buenas mañanas, no se acuerdan Estén viendo este video, pero bienvenidos, si amigos, me estoy tomando una pasiva palacné Y traigo los labios destrozados, están de cara Madres que p*** Pero bien amigos, el día de hoy van a pasar un día conmigo, el día de hoy pues no va a haber nada especial A bueno, adiós máster Os voy a mostrar lo que hago en un día normal, cuando estoy en casa, cuando practico, cuando juego videojuegos Cuando prendo stream en Twitch, un poquito de todo, así que lo primero que vamos a hacer es desayunar Ahorita son como las 9 de la mañana, no he visto la hora, son como las 8 o 9 de la mañana Así que vamos a desayunar Que es muy importante Mantenerse activos Y desayunar, chavos El desayuno es la comida Más importante del día Así que tengan eso en mente ¡Sí, señor! La primera cosa Es definitivamente Ponerse una gorra Yo voy a usar una gorra De muy... Una gorra un poquito... ¡Nos van que galán! Por no decir muy alucin Pero es que la vamos a usar Ahí para ir a desayunar Para... Al mismo tiempo Que me pongo la gorra Estoy grabando, güey Pero ahí va, vean Está cool Ahora ya podemos dejar desayunar Porque trae una greña, güey Bien cañona Desayunar Hacer ejercicio Nos cambiamos El día de hoy Voy a andar medio deportivo Porque ahorita vamos a bajar A jugar al fútbol Ahorita no tipo cholo Pero me disto vaquero Si no sabían El fútbol me encanta Así que vamos a bajar A jugar al fútbol ahorita Pues bueno Ahí les estoy avisando Que hacemos el día de hoy Bueno La cosa ahora Es desayunar, amigos No sé qué rayos Voy a desayunar Pero creo que vean Esta hermosura Que me está esperando Aquí en la cocina Saluda, fría Saluda a todos estos humanos Buenas noches Diles hola Hola, hermanos ¿Cómo están? Bueno, a ver Vamos a ver qué comemos, güey A ver, voy a entrar aquí A la cena A ver qué comemos Como es sábado A lo mejor no agarro Algo tan dietético Voy a agarrar probablemente Algo que sea un cochinero Que ya está mal a mis amigos Pero es que sábado Se amerita probablemente Unas galletas Unas galletas Pueden ser Unos doritos No, no, no No voy a comer doritos Pero a lo mejor Vienen un cerealito Que me antoja un cerealito Entonces eso puede ser Una buena idea Así que vamos a echarnos un cereal Y la neta, la neta El día de hoy Traigo un antojo cañón De café, güey Así que nos vamos a echarnos Un cafecito Para ponernos pilas Porque de repente Sigo bien adormilado Aunque no parezca Así que vamos a echarnos Un cafecito Simplemente Vean qué hermosa playera Benditos sean mis solos De Tijuana, güey Ya acabaron de playera Está bien chafa la nueva Pero la temporada pasada Está hermosa Vean este diseño azteca Qué bello Bueno, ya cambiaditos Y listos, amigos Les voy a criticar un poquito El plan que tengo Para el día de hoy Que es un plan Extremo Ahí les va El plan ahorita Es que si no me escuchan Amigos Les voy a robar el carro A mis papás ¡Qué poca! ¡Enloqueciste! ¡Wow, güey! O sea, a ver No sabemos cómo pueden reaccionar Afortunadamente No estoy haciendo nada ilegal Tengo un permiso para manejar O sea, no el de mis papás Porque mis papás No me han dado permiso Pero ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Tengo un permiso legal Tengo una cartita Que dice Permiso de menor edad Para manejar Así que puedo manejar A estas horas está perfecto Le voy a robar el carro A mis papás El problema es que mis papás Cuiden las llaves del carro Como si fueran oro, güey Como si fuera un diamante Así que Tengo que intentar quitárselas En el momento que estén distraídos Más divertido Es llevar a Frida conmigo Por un demonio Lo que faltaba Tengo que aparte Subir a Frida al carro Para que se emocione Y tengo una manera de subir A Frida le encantan las correas Entonces Con la correa la voy a traer Para que piense Que la voy a sacar a pasear Que suba al carro Y mis papás no se den cuenta Y yo me llevo el carro Así que vamos a hacer eso ¡Desearme suerte! Antes de hacer el robo del siglo Vean Me puse una gorra roja Para que combine Porque está siendo un sol azul Está siendo un sol ¡Cañoñón! Por no decir otra palabra Porque ahí ni nos viendo esto Así que Pensar correcto Es lo que hago ¡Desearme suerte! Vamos a robar El carro Vamos a robarse los amigos No sé cómo van a reaccionar Van a decir ¿No robaron el carro? O algo así Se va Pero vamos Llegó el momento Tengo que hablar muy bajito Porque si no me avalió Me callan Y nos quedamos sin broma Y pues el video sería solo en mi día Así que lo que vamos a hacer Es que mi mamá No está trabajando Así que voy a llegar ahí Voy a tragarlas Ya ves De la manera que sea Voy a sacar el teléfono De la actriz Se le quite esto Porque si Se van a dar cuenta de volada Lo vamos por ahí Hacen mi suerte Voy a tener que esconder la cámara Aquí Así al lado Que no sospeche nada Y pues Vamos Vamos No te entendí Lo que vos me dijiste Correle gordo Correle gordo Correle gordo Que no te das cuenta Ya valimos Ven aquí 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 Oye nos vamos a ir ahorita Nos tenemos que ir ya Yo sé que te gustan las coreas Así que vamos a ir agarrar tu correa Quédate aquí afuera Quédate aquí Que para de entrar Voy por tu correa En fam Voy a hacer como que agarro Papita Ver sin que las llaves Las llaves se muestran Vamos Vámonos tía Vámonos Por eso Se puede 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 todo haciendo ruido ahora toda China sabe que están aquí tiene un late ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven como se emociona como se emociona vamos, vamos vamos subete, subete 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 No, Bruce, Bruce, ¿qué haces aquí? Bruce, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vete. O sea, te quiero, pero no estás invitado esta vez. Ven para acá. Ven acá. Vamos a prender el carro. Hay que prender el carro. Hay que prender el carro. Ok, vamos a prender. ¿Ferida estás lista? ¿Ferida? No le importa. Vámonos con Frida. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Prendemos? Nos vamos a... Ven, Frida, ya se puso muy cómodo. Ay, no, bien a gusto y todo. ¿Cómo la ves, Frida? Vámonos. Vamos a decirnos y escapar de aquí porque si no me van a cachar mis sopas. Y valió esta broma porque van a decir que aquí está el carro prendido. Así que vámonos. Ok, ahora sí, Frida, vámonos. Vámonos, Frida. Vámonos, Frida. ¿Lista? Vámonos. Porque si no, me van a cachar. Vámonos, vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya porque me van a cachar. ¡Rusquita! La falta de respeto abunda por aquí. Frida, 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 frida. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. ¡Vámonos! Pues estoy llevando el carro, Frida. Nos estamos yendo, nos estamos yendo, Frida. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ok. Ahora la cosa es a dónde vamos, no sé, pero vámonos. Sí, güey, ahora la cosa es que lo más probable es que ya se haya andado a cuenta. Un punto. O sea, yo estoy bien a gusto con Frida, aquí bien atrás, pero es que no sé qué puede... Valiendo madres, valiendo madres, güey, valiendo madres. Me estaba abarcando a mi mamá. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. Bueno, ¿dónde estás? En la casa, ¿dónde más puedo estar? Me llevé el carro. ¿Por qué, tío, dónde está el carro? Porque sí, aquí me salí, pues aquí me salí a dar la vuelta. ¿La traje de estar contigo? Sí, me la traje aquí conmigo. Aquí está, mira, escucha, escucha su respiración. No, acá no, ahorita me regreso. Me voy a ir a la casa. ¿Ya? Bueno, ahorita regreso como en un día. Bye. ¡Se murió! Me lo llevé, gente. ¿Regreso o no? Frida, regresamos. O te sacamos a pasear. ¿Qué dices? ¿Tú qué opinas, Frida? No, ya valió más. No, amigo, me van a regañar cañón, me van a regañar cañón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahorita vemos qué hacemos, adiós. Vámonos. Ok, ya para el carro, güey, lo tengo que pagar. Lo tengo que pagar, güey, porque ya me llamaron. Eso significa, Frida. Estoy muy nervioso. Y Frida, la verdad, que también está nerviosa. Lo único que fue aquí en mi colonia, donde vivo, pero es que si yo estoy nervioso, vean a Frida. Frida, ¿estás nerviosa? No, no, fíjate que no. Es que vean, amigos, es que no sé qué vamos a hacer. No sé si me van a castigar. No sé si me van a... No, pegar, no, obviamente. O sea, no sé si me van a hacer algo, güey, así de que uno es castigado o algo así. Frida, ¿qué hacemos? Opiniones de esto, ¿qué hacemos? O sea, a ver, tú eres la encargada de ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¡Vámonos, perras! Y ahora toca esperar a que mis papás vengan por mí. Ya les dije dónde estaba y a rezar porque no me maté. Bueno, amigos, sigamos con esto. A ver, ya veremos qué pasa. Espero que no me castiguen, espero que me la perdonen, pero seguiremos con mi día. De esto faltan practicar unas cosillas y luego irnos a jugar. Bueno, Frida, pues llegamos a la casa. Frida, ¿cómo te la pasaste, mi niña? Ay, no, bien a gusto y todo. ¿Cómo te la pasaste, mi niña? Muy bien, ok, amigos, ahora me voy a bajar. Ojalá no me maten, ahí les iré avisando qué pasa. Probablemente me regañen muy feo. Lo más probable es que no, Frida. Lo más probable es que nos llevemos una buena regañada. Bueno, Frida, no, porque prácticamente me la traje yo. Pero tú te subiste al carro. Tú te subiste al carro, Zola. Así que vámonos a rezar. Y si me castigan, pues me pondré a hacer stream en Twitch para matar tiempo, ¿verdad, Frida? Bueno, bajémonos. Vente, Frida, vámonos. Vente, Frida, vámonos, vente, vente. Venga, Frida. Perdón, perdón, Frida, por traerte conmigo. Bueno, pues eso salió mejor de lo que yo me esperaba, la verdad. O sea, no me fue tan mal, no me fue nada mal. La verdad es que no me fue nada mal, ¿eh? Me dijeron, estás castigado una semana, no más puedes salir aquí con tus amigos de donde vives. Así que no estuvo tan mal. Como me salí solo en la privada, aquí solo donde vivo, me salí solamente, pues, aquí. Pero les dolió más el hecho de que no les haya dicho que me lo llevé. Así que eso fue lo que les caló. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es prender stream en Twitch. Vamos a estar jugando Fall Guys, Lego Star Wars. Vamos a jugar un ratito, unas dos horas, tres horas. Así que vamos a estar ayudándole un ratito a amigos. Los quiero. Y bueno, ahorita los veo terminando el stream. Ok, ahora se preguntarán, ¿cómo funciona un stream? No. Antes yo usaba los casos, pero es que me estoy comiendo una uva. Vean. Aquí tenemos, este es un video que ponemos antes de empezar. Uno que es aquí como para estar platicando. El yo le llamo porque aquí estoy platicando con la gente y todo eso. Un acercamiento. Hola. Y aquí tenemos el de los videojuegos, que es lo que voy a estar jugando ahorita. Voy a estar jugando el Lego Star Wars. Vean, pero está cayó muchísimo. Aquí tenemos ajustes, el micrófono. Aquí ajusto yo un micrófono. Yo uso estos Iniesta porque de repente es muy cansado estar mucho tiempo con los cascos así. Entonces yo uso estos Iniesta que son mucho más cómodos para streamear. Pues bueno, aquí pues tenemos el juego entero. Luego compraré una capturadora para play. Pero vean, mientras, así está el show. Vamos a hacer streaming, amigos. Y ahorita nos vemos. Mami, ¿te enojaste? Algo. Volte a ver. ¿Enojaste? Por Dios, tengo miedo. ¿Qué chico? ¿Por qué? Te voy a hacer porque tiene el racionamiento, pero no lo haces así. Me lo voy a llevar el otro día en el Facebook. ¿Qué chico? Tengo que comer, vean qué rico. Pescadito. ¿Qué hay, mami? ¿Sabes? Aquí todo el arroz. Arroz. Pechuga. Y la pechuga es mi comida favorita en el mundo. Vean, me traje. Tenemos el balón. Pero ahorita después el escucho y volván. A ver, amigos. Está siendo un buen de lluvias. O sea, ya empezó a llover, pero no importa. Yo quería jugar un poquito de fútbol. Voy a streinar balón. Así que ahorita voy a empezar a ver una dominada. Nunca he sido bueno para dominar. Jamás he sido bueno para dominar. No se le puede hacer nada, Vato. No se le puede hacer nada. Ay, virgenita santa que estás en el cielo. Voy a treinar rompiendo un vidrio, güey. Voy a treinar rompiendo un vidrio, güey. A la bestia. Voy a romper un f***ing vidrio, güey. Ahí va, ahí va. Ahí va, poco a poco. El primer intento, güey, salió horrible. Salió de la fregada más. Lo único bueno fue la cabeza y una dominada. Así que vamos a intentarlo otra vez. A ver, a ver si se puede, güey. Mano. Creo que no fue una mano más clara que el agua. Sí, claro, tramposo. Sí, güey. No, güey. La tercera es la vencida, güey. La tercera es la vencida. Sí, la tercera es la buena. ¿Ya qué? No pasa nada. No pasa nada, güey. Pero mira. ¿En qué va a volván? Sí, amigos, soy nomás, nomás sirvo de portero ya. Más cosas de mi día a día. Tocar la guitarra. Tocar la guitarra es parte esencial. Vean, aquí tengo mi plumilla. Muchos le dicen plumilla, muchos le dicen púa. Ya ni sé cómo le dicen gonzano. Yo le digo plumilla, no le digo púa. Es plumilla. Aquí tengo la guitarra. Y bueno, lo que pasa es que a veces me gusta ponerme así para quitar. No soy bueno. No soy bueno, me hago la minuchita. Pero ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que ando tocando. Ahí va. Seguro conocen este requinto, amigos. Que es de Junior H, que se llama Ella. Que empieza así. Creo que todos lo conocemos. Es el requinto de Junior H. Me estoy aprendiendo esta parte. A ver si me sale. Fueron los dedos. Es lo que digo, que les estoy aprendiendo. O sea, si tú tengas la guitarra, esto te lo manejo así. Sigue. Se hace el terminejo, pero requinto apenas lo estoy aprendiendo. O sea, a ver. O sea, si tú tengas la guitarra, esto te lo manejo así. Salió raro, o sea, que salió raro, salió muy raro Pero, por ejemplo, aquí encima viento Épico, bro, épico, épico Este muchacho me llena de orgullo Bueno, amigos, me subí un poquito aquí al Tapanco Aquí, pues, donde está mi Set Gamer Como pueden ver, aquí tengo todo, como les había enseñado Y, pues, bueno, quiero mostrarles un poquito de lo que toco normalmente En lo que le le hice, es como una adaptación Le adapté unas cositas, vean, bien perras Aquí lo que le puse, le puse el logo de Luis Arturo, vean Le puse el logo de Luis Arturo, eso se me hace muy perro Le di un toque chido, tenía un buen sticker así de Luis Arturo Y dije, pues, aquí se lo pongo y se lo voy a poner De ello, ukelele, vean, quedó chinchido Luis Arturo, ahora ya sabes que el ukelele es mío por si lo llegas a ver Así que, bueno, tengo unas cuantas cositas Espero que esté afinado Aquí tengo mi ukelele, ya ven que le puse esto de Luis Arturo Vamos a ver si está afinado primero Ahora, amigos, ¿reconoces esta canción? Desde el cielo todo es más bonitito Déjame llevarte en las estrellas otra vez Como el de la noche de ayer Como dice Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Y solitario Para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Se ponía bien velico Amigos, lo quiero muchísimo Gracias, ukelele, por existir en esta vida Siempre el ukelele llegó a darme muchísima felicidad Amigos, como saben, un deporte que me encanta es el fútbol Y pues, bueno, en realidad hubo la selección mexicana contra Costa Rica Cuartos de final de la Copa Oro No sabemos si vamos a pasar a semifinales al punto de grabar este video Pero vean, qué épica está mi bella selección mexicana Ahora sí, llegó el momento de irse a dormir De acostarse, de soñar con los angelitos Aunque no sé cómo le voy a hacer estando una semana castigado Increíble, una semana castigado todo por una broma ¿Ven lo que hago por ustedes? Una freaking semana castigado por hacer una broma por ustedes Bueno, jugué a la selección Ganamos 2 a 0, estuvo súper bien eso Así que, amigos, tengan un muy bonito día, noche No se quedan viendo esto Espero hayan disfrutado la broma que le hicimos en la mañana a mis papás Porque estuvo buena, la neta estuvo buena Estuvo cañona la broma Amigos, los quiero muchísimo No olviden seguirme en todas mis redes sociales que se les dejo por aquí Suscribirse, activar la campanita para que nunca se pierdan ningún video Que están increíbles Estamos haciendo muchísimos videos Uno por semana, a veces dos Así que andamos dándole con todo, amigos Los quiero muchísimo Nos estamos viendo en el próximo video Que tiene que ver probablemente con comida callejera O si no es que vieron antes ese video Los quiero mucho y adiós